Súper pesados. Dos horas después. Morí. Pero sobreviví. Misura. Fusión de los mil red eyes. Yep. Termino mi turno. Y Rexhan. Jajaja. Eh. Hola, ¿qué tal? Aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez con el deck de puras magias y tres monstruos. Los Shiranois verdes, básicamente. Pero que esos tres monstruos no son los monstruos que ven en el deck principal, sino más bien el del extra deck. El dragón de cráneo negro archidemonio. Los otros solamente son bricks que nunca quieres en la mano. Solamente los vas a usar para hacer tu fusión. Este deck, como saben, lo usó una persona que llegó a los tops de la copa KC. Y es que el deck es muy bueno para hacer FTKs o TKs, como le quieran decir. Ya que, bueno, nuestro dragón hace 3200 daño, además de 1200 extra por su efecto. Y bueno, para asegurar de que ataque directamente, vamos a usar cartas para destruir a los monstruos del oponente. Y también cartas para destruir el back row. Ojo, este no es el deck óptimo. Ahorita se los pongo. Pero le estoy dando algunos otros ejemplos. Esto es lo que yo tenía, por eso es que lo formé así. Pero sí, nada más para darles ejemplos de que hay muchísimas cartas que te ayudan a quitar back row. De preferencia, no pongas el ciclón del cosmos. ¿Por qué? Porque se necesita puntos de vida. Y muchas veces vas a usar con valor para sobrevivir y te vas a quedar con un solo punto de vida. Entonces no vas a poder pagar los 1000 puntos de vida del ciclón del cosmos. Por tanto, cualquier otra carta que destruya cartas de magia y trampa sin pagar es mucho mejor. Y bueno, aquí por supuesto el deck en realidad se centra en esta carta. Por eso es que son puras cartas de magia para que esta pueda hacer su segundo trabajo. Que es, además de destruir una carta de magia y trampa igualito al ciclón de la galaxia. También puede destruir un monstruo. Entonces tiene doble función. Pero únicamente si tienes 3 cartas de magia en el cementerio. Y además, si ya destruiste una carta de magia y trampa. Entonces algunas veces no las vas a poder hacer. Y por todos los duelos que tuvimos, parece ser que es mejor quitarse monstruos que quitarse cartas de magia y trampa. Porque no muchos decks tienen cartas de magia y trampa precisamente. Esto puede ir cambiando. Y bueno, cartas para destruir monstruos. Hay muchas cartas. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos. Estoy poniendo las que no seleccionan. Por ejemplo, también está ofrendas a los condenados. Que sí selecciona. También está sacrificio a los condenados. Que fue otra que me recomendaron en directo. Y que esta es la única que sí puede destruir monstruos boca abajo. Lo único es que, al igual que Lighting Vortex, te pide descartes. Entonces... Puede depender a cada quien. Pero sí, hay un montón de cartas que pueden destruir también monstruos. Y obviamente algunas cartas de robo. Lo mejor es hacia el vacío. Probamos esto. Y cuando nos salieron dos copias, pues... Eran muchos recursos invertidos. Y al final nos hizo falta un recurso. Así que sí, no es tan bueno. Y bueno, obviamente las cinco copias de tu fusión de ojos rojos, ¿verdad? Para tener más posibilidades de robarlo. Es muy importante tenerlo. Y recuerden siempre que saquen Perspicacia en los primeros turnos. Pueden activarla para acelerar su deck. Y tener menos probabilidades de sacar alguna de estas otra vez. O algunos de los monstruos. Y así ya tienen más probabilidades de sacar las cartas destructivas. Vale. La razón por la que este deck fue muy bueno. Es porque es un deck que termina los duelos súper rápido. Es un deck que no tienes que pensarle. Simplemente destruyes todo. Convocas tu monstruo. GG. Se acabó el duelo. Y si no pudiste, te rindes. Siguiente duelo. Entonces es perfecto para ahorrarte tiempo. Es justamente lo que quieres en la Copa KC. Y bueno, aquí está el deck como se debería de armar. Al final vimos que sí es muy importante tener todas las cartas. Vimos que es muy buena la combinación. Tal vez el único cambio que yo pondría. Sería quitar una carta destructiva de magia y trampa. Porque ya los Sky Striker destruyen cartas de magia y trampa. Y poner otra carta para asegurar destrucción de monstruos. Así tranquilamente puedes activar esa carta. Sin tener que pensar de que si destruyo la carta de magia y trampa. Ya no voy a poder activar mi Sky Striker. Y no voy a poder destruirle tampoco un monstruo. Y listo. Espero que se diviertan con las repeticiones que les voy a dejar. Si quieren ver más duelos. Links del Twitch en la descripción. Bueno, divéranse. Aumentar vida tercero. Jejeje. Jejeje. Rey del hipermundo. No. Los dedes. Y es que hacemos 4400. Justamente hacemos 4400. Entonces con que se aumente, más de 500 ya es suficiente. Entonces con que invoque A su monstruo que le hace recuperar Bueno no, porque se recupera hasta su stand by face Pierde puntos de vida O se recupera hasta su stand by face Así que con este wey si puedo Entonces si, nada más es la habilidad Solamente habilidad Puede destronar este deck Beewolf Solo una carta, solo una carta, solo una carta Ay a huevo GG Lo que saque, saque, está bien Parim, 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 pirim, 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 pirim Papay Dragón del cráneo Perfecto GG Por eso es que se usó en la copa que hace Porque es súper rápido Esos japos sacando sus decks locos Ya ves O alguno llegó al top 18 Se me hace que nada más lo jugó al principio No sé si usar la perspicaz simplemente para acelerar mi deck Para tener menos probabilidades de sacar ciertas cosas Yo creo que sí Para tener más probabilidades de sacar otras cosas Saco dos cartas Listo Digo, lo malo es Lo que les mencioné también De a veces es mejor si me van a terminar turno y listo Porque a veces los weyes Ni se dan cuenta que pasó Oh, otro Red Ice Me va a aplicar la misma Red Ice Puchun Yep Me va a aplicar la misma No Y creo que sí me mata Porque mi habilidad no me protege De su efecto Según yo Según yo Vamos a ver No Sí, sí me protege del efecto Oh Oh Ah Creo que esto protege ¿Verdad? ¿Tifonazo? Ah, no Tiene efecto Es cierto Desde tu buenas Creo que cuando se destruía Hacía algo, ¿no? Hacia el vacío Espera Él también tiene No No tiene con valor Vale Dije Ah, no mames Si tiene con valor Ay, chino Bueno Misura Espero que no tenga nada Defensivo Sí, no hay nada defensivo Red Ice Puchun Tú mismo sabes Lo que se viene Tú lo sabes ¡Pium! Siempre me asusto Cada vez que termino mi turno ¿Eh? Y no lo he matado Dejado Dejado Perdura Todas las semanas Al Pacidad Fui Teter PeSM Ad lad Dejado Nego Tr devastating